La aventura de hoy comienza en la Cueva de Gastón. La visita de Gastón. ¡Gastón! ¿Vas a salir a jugar? ¡Oh! Gastón está estornudando. ¡Mamá! ¡Papá! ¡La mariquita Gastón se ha resfriado! No me sorprende. Su cueva tiene goteras. ¡Mira! Hay un hueco aquí. Quizás si lo tapamos con ese guijarro... ¡Buen día! ¡Buen día, viejo duende sabio! ¿Cuál es el problema? La Cueva de Gastón tiene goteras. Las goteras pueden traer complicaciones. Lo que necesitan es un buen constructor que las arregle. ¿Pero dónde podemos encontrar un buen constructor? Yo soy un constructor. ¿De veros? ¡Oh, sí! Los duendes son muy buenos en la construcción. ¡Y yo soy un duende! En ese caso, le ordeno que arregle la cueva de Gastón. Sí, su majestad. Una sabia decisión. Hmm. Interesante. Parece que está goteando agua. Sí. Hay un hueco aquí arriba. Ese hueco no será la causa de la gotera. ¿Cómo lo sabe? Con el debido respeto. Algunas hay que dejárselas a los constructores. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará arreglar la gotera? Oh, llevará mucho, mucho, mucho tiempo. Y mientras estemos en obras, la mariquita no podrá vivir aquí. Pero Gastón tiene gripe. ¿Dónde se puede quedar? Bueno, tal vez Gastón podría quedarse con nosotros. ¡Yipi! ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo, querido? Oh, por supuesto que sé lo que estoy haciendo. Soy el rey. ¡Hora de almorzar! Oh, me temo que a los insectos no se les permite entrar al castillo. No hay problema, nena ciruela. Papá invitó a Gastón a quedarse con nosotros. Oh, entonces está bien. Ponte cómodo, Gastón. Gastón, Gastón. ¡Escarabajo! Espero que aprenda a limpiarse las patas. Gastón no está bien. Y no tiene dónde quedarse. Todavía no sé si es buena idea que Gastón se quede con nosotros. No te preocupes, querida. Gastón no causará ningún problema. Bien. ¿Dónde se va a sentar? Puede sentarse en esta sillita. Nana ciruela, tú hablas el idioma de Gastón. ¿Qué está diciendo? Gastón dice que esta silla es demasiado pequeña. ¡Oh, no! Esa es la silla de la reina. No es nada, nana ciruela. A la reina no le importa. ¿Verdad, cariño? Gastón dice que esta silla es demasiado dura. En verdad, Gastón, esa es mi silla. Gastón dice que esta silla está perfecta. Vaya, es como tener a Ricitos de Oro en casa. No te preocupes, papá. Puedes sentarte en esta sillita. ¡Qué rico! Gracias, nana. Sí, esta comida está deliciosa. Supongo que tendré que preparar comida especial con magia para Gastón. Por sus gruñidos... Esto huele y está podrido. ¡Oh, qué mal huele! A Gastón le gusta la comida que huele mal. ¿Por qué no se la come entonces? Gastón dice que está demasiado fría. Hola, Gastón. Papá, creo que quiere probar tu comida. Prueba un poquito si quieres, Gastón. Gastón dice que está perfecta. ¡Qué divertido tener a Gastón de visita! ¿Puede quedarse para siempre con nosotros, papá? Quizás no para siempre. Pero puede quedarse hasta que arreglen su casa. ¡Oh, qué bien! Y el tiempo en el pequeño reino hoy está claro y soleado por todas partes. ¡Sí, Ricardo! ¡Gastón está mejor! ¡Fantástico! Y en otras cosas, tenemos que la libraduría ha sufrido una caída con respecto a... Gastón dice que... ...este programa de televisión es un poco aburrido. ¿Qué tal este? Y este programa es demasiado ruidoso. Este programa es perfecto. ¡Mira, papá! Ya Gastón no está estornudando. Bien. Ahora que Gastón está mejor, quizás pueda irse a casa. Pero, papá, Gastón no puede irse a su casa hasta que la hayan arreglado. Podría resfriarse nuevamente y entonces estaría triste. Sí, no queremos que Gastón esté triste. Gastón dice que usted es el rey más amable del mundo. Gracias, Gastón. Voy a ver cómo van los duendes con tu cueva. ¡Hola, viejo duende sabio! ¿Cuánto tiempo más va a tardar esto? Como decimos los constructores, no vale la pena apresurarse. Bueno, tal vez un poco de prisa no estaría mal. Me temo que tenemos muchos problemas que abordar, Su Majestad. Quizás sea una tonta idea, pero... ...¿han tratado de colocar el guijarro sobre el hueco? Tienes razón. Si es una idea tonta. Quizás valga la pena probar. Con el debido respeto, Su Majestad, cada uno tiene su trabajo que cumplir. Usted es el rey y yo soy el constructor. Por supuesto. Ha sido un largo día. Creo que me acostaré temprano. Su Majestad, eso podría ser un problema. ¿Qué quieres decir? Bueno, tiene que ver con Gastón. ¿Sí? Nana hizo aparecer esta cesta para que durmiera Gastón. ¡Qué bien, Nana! Pero aquí soplaba una corriente de aire. Hmm. Luego probó mi cama. Pero era demasiado blanda. Oh, cielos. No me está gustando esto. No te preocupes, papá. Gastón ha encontrado una cama que dice que es perfecta. ¡Pero es mi cama! ¿Qué está diciendo ahora? Gastón dice que está muy cansado y quisiera irse a dormir ahora. Buenas noches, Gastón. Que duermas bien. Pero, ¿dónde vamos a dormir nosotros? ¡Esa fue la noche más incómoda de mi vida! Oh, ¿cuánto tiempo se va a quedar Gastón con nosotros? Yo dije que podía quedarse hasta que arreglaran su cueva. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso? No sé. Vamos a ver cómo les va a esos duendes. ¡Hola! ¿Ya arreglaron la cueva de Gastón? Gastón realmente extraña su hogar, viejo duende sabio. Buenas noticias. Ya reemplazamos la madera podrida. Frisamos el techo. ¿Ya arreglaron la gotera? No, todavía no. Pero estoy seguro de que con tiempo lo solucionaremos. ¿No han intentado mover este guijarro? ¡Hurra! ¡El Ricardo reparó la cueva de Gastón! ¡Muy bien, papá! ¡Asombroso trabajo, su majestad! ¿Ha pensado alguna vez en hacerse constructor? En realidad no. Creo que me dedicaré a ser rey. Mira, Gastón. Tu cueva está lista. Puedes regresar a tu casa. Gastón dice, gracias y adiós. Adiós, Gastón. Adiós. Adiós, Gastón. Fue divertido que te quedaras con nosotros. Estaremos tan tristes de verte partir. Gastón dice que él no quiere que estén tristes. Así que se quedará con ustedes un poco más. No hace falta. Tan triste no estaré. Gastón insiste, su majestad. Muy bien. Maravilloso. ¡Hurra! 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 La aventura de hoy empieza en el pequeño castillo. El hada de los dientes. Ya es suficiente juego por un día. Es hora de que Ben se vaya a casa. Oh, ¿no podemos jugar un poquito más? No, Holly. Es tu hora de ir a la cama. ¿También es tu hora de ir a la cama, Nana Ciruela? ¡Cielos, no! Tengo que trabajar toda la noche. ¿Tienes que trabajar toda la noche? Soy un hada de los dientes. ¿Tú eres un hada de los dientes? Sí. Cuando un niño pierde un diente de leche, lo pone debajo de la almohada antes de ir a dormir. Entonces yo me lo llevo y en su lugar dejo una moneda. ¡Cielos! Cuando se te cae un diente, ¿de quién estás pendiente? ¡Del hada de los dientes! ¡Oh! ¡Qué emocionante! Esta noche tengo que ir a buscar el diente de una niñita. ¿Podemos ir contigo, Nana? Hmm. Solo si se quedan muy callados. No podemos despertar a la pequeña. Podemos estar callados. ¿No es así? Los duendes son buenos quedándose callados y yo soy un duende. ¡Chu! ¡Pobre de mí! Por eso es que no hay duendes de los dientes. Solo hadas de los dientes. Es muy tarde para hacer tanto ruido. ¿No deberías estar yendo a casa, Ben? Queremos ver a Nana siendo el hada de los dientes. Pero mañana tienen clase, Holly. ¡Estamos de vacaciones! Pero está muy oscuro afuera. A la princesa Holly le vendría bien practicar su vuelo nocturno. Pero ser un hada de los dientes puede ser un trabajo muy peligroso. Tendremos mucho cuidado. Pero... ¿Podemos ir, por favor? Está bien. Siempre y cuando se queden cerca de Nana. ¡Hurra! Cuando se te cae un diente, ¿de quién estás pendiente? ¡Del hada de los dientes! ¡Nana! ¿Por qué dijo mami que ser un hada de los dientes era peligroso? Hay muchas cosas de las que debemos cuidarnos cuando volamos fuera de noche. ¿Como cuáles? De las telarañas, por ejemplo. Buenas noches, señora araña. Lamentamos haber dañado su telaraña. Pero el joven duende no tiene mucha experiencia en vuelo nocturno. ¡Adiós! Gracias, Nana Ciruela. Nana, ¿de qué más tenemos que cuidarnos? Ventanas. ¿De dónde vino eso? Bien hecho, Holly. Encontraste la casa de la niñita. Y esa es la pequeña. No se ve muy pequeña, Nana. ¡Oh! ¡Miren a esa muchachota! ¡Shh! Ella también tiene grandes orejas con qué oírnos. Así que estén muy callados. Síganme. Es muy bonita. No se acerquen mucho, princesa Holly. ¡Oh! ¡Tu aliento me está arrastrando! ¡Bata sus alas! Como dije, debemos ser muy cuidadosos. Esta es la parte delicada. Tengo que llegar al diente bajo la almohada sin despertar a la pequeña. ¿Cómo? Suave, almohada. Arriba, arriba, arriba. ¡Oh! Ahí está. Está atorado. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡Oh! Gracias, Ben. Eso es a lo que yo llamo un gran diente de leche. ¿Qué hay de la moneda, Nana? Aquí está. ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? La niñita nos escribió una carta. ¡Qué fastidio! ¡Me encanta recibir cartas! Pero los niños siempre quieren una respuesta. Ahora tendremos que volver otra noche. ¿Puedo leerla? Querida Hada de los Dientes, ¿cómo es vivir en la Tierra de las Hadas? ¿Tierra de las Hadas? Eso lo hace sonar como un lugar de fantasía. ¿Preguntó sobre los duendes? Ah, no, Ben. Quizá no había bastante espacio en el papel, pero... Sí dice Cariños de Lucy. Es un nombre adorable. ¡Shh! Recuerda, Princesa Holly. No debemos despertarla. Nana, ¿ahora qué pasa con el diente? Se lo damos a los duendes y ellos se encargan del resto. ¡Por aquí! Espero que no haya nadie. Así solo podemos dejar nuestro diente e irnos. Buenas noches. ¿Puedo ayudarlos? Hola. Entrega de diente. ¿Llenaron su informe de dientes? Sí. Parece que faltan unos detalles. ¿Dónde encontraron el diente? Ay, bajo la almohada. Bajo la almohada. Cielos, ni siquiera han puesto el nombre de la pequeña. Lo sabemos. Se llama Lucy. Lucy. Y nos escribió una carta. Ah, una carta. Antes de mañana tiene que haber una respuesta. Yo la escribiré. Querida Lucy. Ah, el pequeño reino es muy lindo. Hay muchas hadas. Y duendes. Está bien, Ben. Y también hay muchos duendes. Cariños, princesa Holly. Y Ben duende. Y Ben duende. Besos, besos, besos. Ahora tenemos que llevarla de vuelta. Tenemos que darnos prisa. Ya casi amanece. Viene alguien. Ocúrtense bajo la cama. Debe ser la mamá de Lucy. Oh, no. La ventana está cerrada. ¿Cómo saldremos? Eso es trabajo de duendes. Los duendes son buenos abriendo ventanas y yo soy un duende. ¡Ay, Tom, Ben! Despertarás a Lucy. Oh, lo siento. Creo que vamos a necesitar más que un duende. Llamaré pidiendo más duendes. Oh, ¿dónde puedo conseguir señal para mi teléfono? No te pares muy cerca. ¡Oh, auxilio! ¿Qué dijo Nana? Oh, sí. Bate tus alas. Pero soy un duende. No tengo alas. Está bien. Agida tus brazos. ¡Oh! ¡Hola! Tú deberías estar dormida. No se supone que nos veas. ¿Quiénes son? Ah, soy Holly. Soy una princesa hada. ¿Una verdadera princesa hada? ¿Con alas, varita y todo? Sí. Y él es Ben. Es un duende. Hola, Holly. Hola, Ben. Oh, te escribí una carta. Gracias. Oh, es tan pequeña. Oh, viejo duende sabio. Nana Ciruela. ¿No sabe qué hora es? No llamé para preguntarle la hora. Estamos en una gran casa y la ventana está cerrada. Necesito que algunos duendes nos rescaten. Ya veo. ¿Cuántos duendes necesita? ¡A todos! Entramos por la ventana, pero ahora está cerrada. Listo. Está abierta. Gracias, Lucy. Sí. Fue agradable conocerte, Lucy. Pero no se suponía que te despertáramos. Está bien. Fingiré estar dormida. Adiós. Veo que despertaron a la pequeña. No fue nuestra intención, Nana. Está bien. Ellos siempre se despiertan. Duendes al rescate. Duendes al rescate. Duendes al rescate. Bien. ¿Dónde está la ventana que hay que abrir? Acaban de entrar por ella. Pero esta está abierta. Sí, lo hicimos nosotros. No los necesitamos. Lo siento. ¿Lo siente? Acaba de sacar de la cama a todos los duendes del reino. Ay, duende sabio. ¿Puede callarse? Claro que puedo. Los duendes son muy buenos para estar callados. ¡Y somos duendes! Por esto es que los duendes no pueden ser hadas de los dientes. Son muy ruidosos. ¿Estás bien, Lucy? Oímos un ruido. Está bien. Está dormida. ¿Ya pueden salir? Adiós, Lucy. Volveremos a vernos. Adiós, Benny Holly. ¿Pueden llevarme? Estoy muy cansada para volar. ¡Suba a bordo! ¡Eso fue divertido! Cuando cae tu diente, ¿de quién estás pendiente? ¡Dejárate los dientes! La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. El día libre de la reina Cardo. Hoy voy a visitar a mi hermana. ¿Estarán bien sin mí? Sí, mamá. Estaré bien. No se preocupe, reina Cardo. Estaremos bien. Sí, querida. Todos estaremos bien. Ustedes estarán bien. Pero ¿qué hay de Margarita y Amapola? Ellas necesitan que las cuiden. Oh, Margarita y Amapola. Pero, mamá, cuando tú no estás, las gemelas son siempre muy traviesas. ¡Magia, magia! ¡Oh, sí! Pueden ser muy revoltosas. ¡Qué alboroto por dos pequeñas niñas! Solo déjenlas jugar, pero no las dejen hacer demasiada magia. Correcto. Sí, reina Cardo. Y leánles un cuento antes de ir a la cama. Sí. Muy bien. Adiós a todos. ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¿Y qué vamos a hacer? Mamá es la única que puede controlar a las gemelas. No te preocupes. Nana sabrá qué hacer. No. Creo que tengo cosas importantes que hacer en la cocina. Pero, Nana, ¿no vas a ayudarnos a cuidar a las gemelas? Estoy segura de que Ben y el rey Cardo pueden arreglárselas. Bien. Solo tenemos que mantenerlas ocupadas. Tengo una idea. ¿Qué tal si jugamos con ellas? Tiene que ser algo seguro. ¿Qué tal cubos de construcción? Eso no puede salir mal. De acuerdo. Observen a Papi construir una torre. Deseo una torre y que sea grande. ¡Grande! 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 Mamá dijo que no dejáramos a las gemelas hacer magia. No te preocupes, Holly. Es fácil volver a hacer pequeños los cubos. ¡Pequeños! ¡Pequeños! ¡Listo! ¿Lo ves? ¡Pequeños! ¡Pequeños! Margarita, Amapola, denle sus varitas a papá. ¡Pequeños! ¡Pequeños! ¡Auxilio! Mira, hicieron al rey Cardo realmente pequeño. Margarita, Amapola, eso no fue gracioso para nada. Pequeño, 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 pequeño. ¡Nos hicieron pequeños a nosotros! No te preocupes. Haré que regresemos al tamaño normal. Solo necesito mi varita. Mi varita es muy pesada. No puedo levantarla. Tal vez deba llamar a Nana Ciruelo. Buena idea, Ben. Tocaré la campana. ¡Tenemos que tocar con más fuerza! Me pregunto qué quieren. Típico. Tocan la campana y luego se van a otra parte. ¡Nana Ciruela! ¡Estamos aquí! ¿Por qué están tan pequeños? Margarita y Amapola nos hicieron un hechizo. Sinceramente, no es difícil cuidar a las niñas y solo tienen que jugar con ellas. Lo intentamos, Nana Ciruela. Pero salió un poco mal. Lo que más les gusta a Margarita y Amapola es su muñeca. Ahora, ¿dónde está? ¡Bú! Margarita y Amapola. ¿Dónde pusieron su muñeca? ¡Muñeca! 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 Bebe Ciruela es muy divertida. Aliméntame, por favor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Debemos buscar ayuda! ¡Llamemos a mi mamá! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡Bien pensado, Ben! ¡Oh, esto es pesado! ¡Todos juntos! ¡Empujen! Hola. Habla la señora duende. ¡Mamá! ¡Soy yo, Ben! ¡Oh, Ben! Suenas diferente. ¡Sí! Necesitamos un poco de ayuda. Por favor, ven rápido. ¡Ya voy! ¡Ven en camino! ¡Gracias al cielo! Me pregunto qué estará pasando. Bebe Ciruela es muy divertida. Báñame, por favor. Hola, Margarita. Hola, Amapola. ¿Pueden decirme dónde están los niños grandes? ¡Estamos aquí abajo! Margarita y Amapola nos hechizaron, mamá. Y necesitamos ayuda. Su majestad. Cielos, parece que tenemos un pequeño enredo aquí. Ah, sí. Las gemelas están un poco agitadas hoy. ¿Podría calmarlas, por favor? Por supuesto. Bien, bien, Margarita y Amapola. Estoy segura de que no deben volar tan alto. ¡Volar tan alto! ¡Volar tan alto! ¡Volar en el cielo! Bien, chicas. Bájenme ahora mismo. ¡Pobre señora duende! A los duendes no les gusta volar. Parece que necesitaremos más ayuda. Llamaré a más duendes. Hola, habla el señor duende. Señor duende, tenemos una emergencia en el pequeño castillo. Traiga a los duendes. Traiga a los duendes. Entendido. Llamando a todos los duendes. Emergencia en el pequeño castillo. Si hay un problema, ¿cuál es el mandato? Llámenme a un duende de inmediato. ¿Y qué somos nosotros? Somos duendes. Bebé ciruela, es muy divertido. Aquí están los duendes. ¿Cuál es la emergencia? Son las gemelas. ¿Es usted señora duende? ¿Dónde está? Ah, aquí arriba, señor duende. Cielo, señora duende. Pensé que era invisible. Invisible. ¡Oh, no! Las gemelas hicieron invisibles a todos los duendes. ¿Quién nos ayudará ahora? Está muy silencioso el castillo. Espero que todo esté bien. Hola, mis pequeñas. Mamá, mamá. Se ven muy cansadas. ¿Han estado jugando con Holly, Ben y papá todo el día? Sí, mamá. ¿Dónde está papá? Me alegra que estés en casa, querida. ¿Has tenido un buen día? ¿Por qué estás tan pequeño? Margarita y Eva Pola han estado algo traviesas. Nos hicieron pequeños. Ya veo. ¿Y dónde está Nana Ciruela? Ah, la convirtieron en una muñeca. Presiona su panza. Bebé Ciruela es muy divertido. Cámbiame el pañal, por favor. Por favor. Ya veo. Mi mamá trató de ayudar, pero eso tampoco funcionó muy bien. ¿Y dónde está tu mamá? Aquí arriba, su majestad. Me temo que las gemelas hicieron algo con los otros duendes también. ¿Cuáles otros duendes? ¿Dónde están? Estamos aquí, su majestad. Somos invisibles. Bien. ¿Y todo esto lo hicieron Margarita y Amapola? Sí. Bueno, pongamos todo en orden de nuevo. Que esta magia desaparezca. Buenas noches, su majestad. Entonces, ¿me están diciendo que me fui por un día y todo el reino no pudo cuidar a dos pequeñas niñas? Eh, sí. Hicimos lo que pudimos, mamá. Pero las gemelas son bastante difíciles de cuidar. Pensándolo bien, no estuvieron tan mal. Fue divertido, la verdad. Oh, sí. Estoy seguro de que si usted sale de nuevo, reina Cardo, nos las arreglaríamos bien. Qué bueno. Porque iré a visitar a mi hermana la semana próxima otra vez. ¡No! 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 ¡No!